Música Yo me paso todo el día trabajando No duermo la mañana ni de vez en cuando Llevo el pan cada noche pa' mi casa Hago dieta como lo que adelgaza Y mis problemas los guardo en un baúl Yo tengo h, yo soy un tipo pura Pero el fin de semana yo busco la cura Para toda esta locura I wanna dance I wanna dance I wanna dance I wanna dance That's all I wanna What you want That's all I wanna I wanna dance I wanna dance I wanna dance